Hola, ¿cómo van? Buenas noches. Bienvenidos a una actividad más del festival No Conocí el Palma, esta quinta versión. Este año el festival no descansa ni siquiera domingos en la noche y pues a los que nos encanta este tema, descubrir ciudad, nuevos videos, nuevas fotos, creo que no hay ninguna hora del día que no sea buena para encontrarnos nuevamente. Quiero ante todo pedir disculpas, pues bueno, esto era una actividad que teníamos planteada para la segunda tarde de hoy domingo, pero bueno, tuvimos unas fallas técnicas que hemos podido resolver, sin embargo, aquí estamos y quiero pues agradecer realmente a todo el equipo de personas que está detrás de esto, gente que realmente se ha contagiado con la temática de la historia, de conocernos, de investigarnos y pues de este modo nace esta actividad. Nuestro amigo Hernán, semanas pasadas, pues en sus investigaciones, encuentra un video de Barranquilla de finales de los 30, que me comparte, esto es un video pues que hace parte del patrimonio fílmico colombiano y que como este video existen muchos otros documentos y que no solamente están en Barranquilla y que no solamente están en Colombia, porque bueno, ahora con el tema de la pandemia que muchas bibliotecas a nivel mundial abrieron de manera de acceso libre y gratuito muchos de sus archivos, hemos empezado a encontrar ilustraciones, fotografías crónicas de muchos viajeros que tuvieron paso por Barranquilla y pues bueno, hace semanas Hernán me manda este video que son 40 minutos de Barranquilla de casi llegando a los 40 y pues siento que es un tipo de material que muy poco barranquillero hemos tenido acceso y que cuando vemos o hablamos de esa barranquilla de una época de oro muy poco vemos imágenes de movimiento. Ha sido creo que un momento muy bonito donde en Facebook hay muchos grupos de personas interesadas en conocernos y en compartir sobre todo el tema de muchos álbumes familiares que reposan en casa y esto creo que es un documento que nos ayuda a ser ciudad. De una le dije hey Hernán, esto creo que la gente lo tiene que ver, no puede quedar solamente para nosotros dos, entonces generamos esta nueva actividad que junto al arquitecto historiador y amigo también del festival Juan Pablo Mestre quien con el Archivo Histórico del Atlántico nos brinda esta oportunidad de esta plataforma de llegar a sus casas y que queda guardada de poder proyectar este video que espero que disfruten tanto como lo disfruté yo la primera vez que lo vi. Entonces quiero dar paso a nuestros invitados la noche de hoy que va a ser Hernán y Juan Pablo con lo que vamos a ver este video pero bueno antes Hernán nos va a hablar unas cositas que creo que es importante en el tema de uno como investigador de uno como historiador de uno como curioso ciudad. Hernán trabaja en el tema turístico actualmente en Cartagena pero obviamente está muy conectado con el Caribe colombiano y en esa conexión es que encontró este video de Barranquilla. Entonces bueno bienvenido Hernán Reales Vega y bienvenido Juan Pablo Mestre a esta noche de festival de domingo en la noche que no es cualquier noche. Domingo en la noche, domingo cultural porque incluso acá unos vecinos míos ya están en otra tónica. Espero que no se escuche como la interferencia de lo popular a las 7 de la noche en el Caribe colombiano y más en Cartagena con la cultura picotera. Eso hace parte de lo que somos. Correcto, totalmente. Bueno Johnny muchas gracias por la invitación, por esa antesala. Antes que todo quería agradecerte, agradecer a Juan Pablo también que tuvo que lidiar un poco las dificultades técnicas. Y pues nada, seré breve, iré puntual. Mi nombre, como ya sabrán, Hernán Reales, soy historiador y también me desempeño como guía de turismo acá en la ciudad de Cartagena. Bueno, pues nada, la invitación de hoy es viajar en la Barranquilla de los años 30 y de paso tener también como unas nuevas formas, unos nuevos diálogos para el tema de las investigaciones en cuanto a la manera de escribir la historia nuestra. Resulta que para los historiadores, básicamente me concentro en los historiadores según mi formación, es un poco como subjetivo o se ha visto con recelo abordar toda fuente documental que no sea escrita. Entonces digamos que desde un nuevo lenguaje en los años 60 con la creación del movimiento Análex, la historia cultural ha tomado cierta relevancia. Es decir, entrar en contexto o que entren en diálogo nuevas narrativas que salen de la escritura tradicional y la escritura que se venía haciendo en el siglo XIX. El siglo XX es un paso a la modernidad y como modernidad entonces entran nuevos diálogos y en esto las imágenes, los vídeos, los audios y una nueva componente que nos va a brindar una lectura de nuestra memoria pasada. Entonces hay una frase con la que quiero iniciar. Podemos seguir. Una frase que me cautivó mucho, no recuerdo dónde la leí, de Ramón Vinges. La historia de Barranquilla para hacerla hay que caminar en lo vago, en las avenidas de la dispersión. Esto comulga un poco con lo que Gabriel García Márquez decía de que la historia de Barranquilla no existe. Y es porque en esa época, en la época de los 40, buscar un tomo, hoy en día, en aquel entonces, en una librería sobre la historia de Barranquilla, yo creo que era casi que nulo o no existía. No sé si me equivoco porque de igual forma nuestra historia, como sabemos, no se sentó en los estandartes heráldicos en las historias coloniales. Somos una hija de la república, una hija de la modernidad. Entonces, hablar un poco de construir la historia de Barranquilla también es un reto. Y todo aquel que se mete en ese cuento de reescribir lo que somos, reescribir nuestro pasado, es como adentrarse en un mundo que por donde comienzo. Pues gracias a Dios, hoy en día, conservamos gran parte de nuestras memorias en el archivo del Atlántico. Pero a lo largo de las fuentes documentales, buscar sobre Barranquilla es un poco dificultoso. Entonces, creo que Binge se refería a esa labor titánica que hay que hacer para construir un poco nuestro pasado como tal. Un poco de eso es lo que invito yo con este video. Nosotros vamos a encontrarnos con un video de los años 30, que está situado entre los 29 y los 30. Pero ¿por qué estamos hablando de este video? Porque resulta que aparte de las fuentes fílmicas, perdón, aparte de las fuentes escritas en nuestro país, los archivos como el general de la nación o la biblioteca nacional de Colombia, en Colombia existe una entidad que acobija y ampara todo el registro audiovisual de nuestro país desde comienzos del siglo XX. Entonces, hablar un poco de este video también es entender la historia de la cinematografía, no solo del cine, sino de la cinematografía. Y en eso, soy un poco como enemigo de las primacías y decir quién fue primero y qué fue no, porque si nos ponemos a hablar de historia de cine, que no es el caso del día de ahora, vamos a encontrar de que Barranquilla fue una de las ciudades pioneras en las primeras proyecciones de eventos fílmicos en el país. Y como el punto me parece interesante porque el eje central del festival hoy en día es la calle de San Blas, y curiosamente la calle San Blas, gracias al Teatro Colombia, fue uno de los primeros pioneros en la transmisión de proyecciones fílmicas. No hablando del cine, como hoy en día nosotros lo entendemos, sino acontecimientos o eventos sociales, aspectos de la vida cotidiana que se proyectaban y todo el mundo para esa época le parecía tan fantástico. No sé si hay personas de pronto de la década de los 60, de los 70, entenderán un poco esa época de los espejitos, aquella gente que iba a un teatro y los que pagaban por la transmisión o por la proyección en pantalla no invertida, tenían una mejor posición enfrente a la película, la imagen transmitida, pero pues la gente que no alcanzaba a pagar el ingreso al teatro, de que por hecho era muy económico en aquel entonces, tenía que llevar un espejo para ver la inversión del otro lado de la pantalla. No sé si algunos que hayan visto en las películas ese tema de los primeros cinemas o teatros de cielo abiertos donde están este tipo de pantalla. Entonces, si nos vamos a ese aspecto, en Colombia se registran imágenes desde comienzos del siglo XX. La modernidad llega también con el cinematógrafo y en 1897 la Casa Lumière, fueron los hermanos Lumière los inventores de este instrumento, empiezan a hacer proyecciones en el Caribe colombiano. Comienzan por Colón, pasan por Barros en Quilla, incluso se conocen de documentos y fuentes proyecciones en Ciénaga y Calamar. No estamos hablando de películas hechas en Colombia o imágenes rodadas en Colombia, pero sí de acontecimientos firmes que se traían de Europa y se proyectaban y se vendían ingresos para esa época. Con eso también llegan los inmigrantes y aparte de todo esta historia empresarial que ya conocemos de Barranquilla, también están los inmigrantes que nos traen esta nueva magia, esta nueva forma de ver nuestra realidad. Me gustaría centrarme rápidamente en ellos, en estos que vemos ahora, los hermanos Di Doménico, porque fueron uno de los pioneros en toda esta industria cinematográfica. Ellos fueron los propietarios del Teatro Colombia, que fue construido a mediados del año 20 de 1922 y fue uno de los primeros teatros en proyecciones de imágenes fílmicas. Ellos, más que productores o creadores de contenido, eran empresarios de la industria como tal. O sea, compraban los equipos, tenían la infraestructura, hacían comercio, instauraban los sitios donde se iban a proyectar. Por eso la construcción de este teatro y que está muy ligada a ellos. El Teatro Colombia, en algunas fuentes hablan de que tenían capacidad entre 5.000 espectadores, otras hablan de 9.000 y los espectadores, pero era uno de los hitos históricos entre las filmaciones en el país. No sé si hasta este punto hay una pregunta o si se escucha bien. Bueno, ellos fueron los creadores de la Cicla. La Cicla es el antecedente de lo que hoy conocemos como Cine Colombia. La Cicla era la sociedad de la industria cinematográfica latinoamericana y fue constituida por los hermanos Di Doménico en 1914 en Bogotá. Pasaron, llegaron primero a Barranquilla, vieron a Barranquilla, una ciudad pujante y una ciudad muy factible para crear toda esta industria con sus cámaras y demás. Incluso ellos tienen una cierta relación con un fotógrafo italiano llamado Floromanco, que podemos seguir. Adelante con la siguiente diapositiva. Exacto. Hubo una cierta ligación en todo esto con la cultura italiana porque fueron los italianos los que emprendieron esta hazaña de crear registros fílmicos en Colombia. Entonces, digamos que los Di Doménico y Floromanco fueron pioneros en toda esta captación de imágenes fílmicas. Aquí vamos a ver uno de los registros fílmicos más antiguos hechos en Colombia. No son películas como tal, sino fragmentos de la vida cotidiana. Cabe resaltar que Floromanco era un fotógrafo, más que un cineasta o una persona que se dedicara a la venta de filmes. Lo que él realiza es, teniendo los equipos, filmaciones cortas que se proyectaban en los teatros de la ciudad, por lo general en el Teatro Apolo y en el Teatro Colombia. Floromanco llegó a tener una tienda hasta los 50, después pasó a un laboratorio fotográfico que administró sus hijos. Bastante se puede leer de él en un libro de José de Nieto, titulado Floromanco. Y aquí vamos a ver las fechas. Carnaval de Barranquilla es una de las primeras filmaciones hechas en Colombia. De él hay un pequeño registro en el fondo de la Fundación Fílmica de Patrimonio en Colombia. Pero de lo que se puede hoy en día rastrear tenemos el video de Triunfo de la Fe de 1918. Triunfo de la Fe, digamos, que es el primer comercial que se hace en Colombia y son unas imágenes que se captan a la fábrica de cigarrillos La Fe de Herley en esa época. Entonces era como también se utilizaba la cinematografía para unas narrativas propagandísticas y es exactamente lo que vamos a ver más adelante con ese video. Cómo el cine, cómo lo audiovisual entra con un discurso, con unas narrativas que van a mostrar también ciertos aspectos. Este, sigamos. Pongo en antecedente y en contexto este tema de la cinematografía porque para entender por qué llegamos a este video también tenemos que ver quiénes fueron los precursores. Y bueno, Colombia como tal tiene un boom en todo este recuento fílmico que surge entre los años 20 y los 50 con los hermanos Acevedo. Los hermanos Acevedo se asociaron con unos antioqueños y más adelante trabajaron para lo que fue Cine Colombia. Ellos fueron los, digamos, los grandes cineastas y el archivo que hoy se acobija en la fundación es declarado memoria para la UNESCO desde el año 2018. O sea, en Colombia contamos con un archivo fílmico, uno de los más grandes de Latinoamérica que nos habla de la sociedad de los comienzos del siglo XX y que por ende la UNESCO declara como memoria de la humanidad también en ese sentido. Entonces, también es una forma de entender otro patrimonio que por lo general se desconoce o no se asocia, que son el patrimonio de los documentos. Los hermanos Acevedo comienzan a ser noticieros en el país, pues eran como los antecedentes, lo que vamos a ver en el video de hoy, eran los antecedentes de los noticieros hoy en día. Y básicamente eran fragmentos de cómo quería transmitirse el país ante los colombianos. Esa visión de país que se quería ofrecer de las principales ciudades del país, por lo general Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cali, que eran las pioneras en elementos industriales, en los puertos, en las carreteras, en las importaciones de vehículos, en las vidas sociales, las infraestructuras más elaboradas del país a comienzos del 20 están en estas ciudades. Es lo que principalmente vamos a hallar en todo el archivo de los hermanos Acevedo. El noticiero nacional fue el antecedor, el antecesor del noticiero Cineco, que por lo general de ahí es donde van a salir las imágenes que veremos el día de hoy. Entre el año 1929 y 1932 es la Barranquilla que vamos a explorar. Cabe resaltar que como era una industria muy artesanal, algunos fragmentos de los videos tenían acoplajes o tenían fragmentos de otras grabaciones hechas en otros escenarios, pero era muy natural ver una película con un fragmento de otra y perder un poco la línea. La gente pagaba solo por ver las transmisiones en pantalla. Podemos seguir. Entonces, como tal, vamos a ver que en 1986 nace una entidad, una fundación que se encarga no solo en la divulgación del patrimonio fílmico de Colombia, sino en la conservación, en la catalogación de todos estos elementos. En este enlace que vemos aquí, catálogo.patrimoniofílmico.org.co, vamos a encontrar el catálogo digitalizado. Se habla más o menos de todos estos archivos que originalmente fueron privados. Todos estos archivos fílmicos fueron entregados en donaciones, ya que fueron adquiridos por empresas, compañías. Y por último, al momento de crearse la entidad, fueron donados hacia el Ministerio de Cultura por medio de esta jurisdicción. Vamos a encontrar que el archivo de video más antiguo de Colombia es de 1915, hasta videos de hoy por hoy más recientes. El primer video realizado en Colombia se llama Corpus Christi y es un festejo de Corpus Christi en Bogotá, unas fiestas que por lo general se van a transmitir también en estos noticieros. Entonces, como vemos aquí, estos son el conglomerado de todo el acervo fílmico que tiene el país. Son fragmentos donde podemos encontrar la industria de las principales ciudades, vida cotidiana, eventos sociales. También vamos a ver alocuciones, funerales. Uno de los videos más antiguos realizados por los didoménicos fue el funeral de Rafael Uribe Uribe. Entonces, es también un elemento para entender los procesos culturales de la sociedad en aquel entonces. Además de ello, también tenemos que la fundación como tal rescate imágenes de entidades más recientes, bancos, corporaciones, proimágenes. En la Cinemateca del Caribe también es como hermana o una entidad adscrita a la fundación. En la fundación, en la Cinemateca del Caribe, se reposan también los archivos de Floromanco, los pocos que se conservan y que se pueden solicitar. Para llegar a estas imágenes hay todo un proceso también. Digamos que muchas de ellas están restringidas como a la divulgación. Entonces, tienen una beta por derechos de autor, los derechos de reproducción. se tienen que solicitar a la fundación como tal, pero todos los colombianos estamos abiertos a la consulta. Hay que primero ver en el catálogo qué es lo que nosotros necesitamos y solicitarlo por medio del correo y los medios que ellos tienen para llegar a él y ofrecer las copias como tal. Entonces, digamos que este es el contexto de lo que nos lleva hoy para entender un poco el por qué vamos a transmitir un video de Barranquilla o por qué no hay tanta continuidad entre imagen y imágenes. Entonces, es un poco para entender que hay un antecedente y que hay unos factores que nos legaron también todo un registro de nuestra memoria, de nuestra identidad en el país. Entonces, las imágenes que vamos a ver a continuación, como les comentaba, pertenecen a una barraquilla entre los años 29 y 32. Se puede rastrear por las construcciones, por la vida cotidiana, por algunos elementos del espacio y tal. Pero, lo más importante es el diálogo con el que pretende, o el diálogo que pretende mostrarnos este video. Estamos hablando de una barranquilla de los años 30, pujante, con puertos fluvial y marítimo ya consolidados. O sea, Barranquilla seguía siendo una de las ciudades pioneras en temas de importación, de modernidad. Toda la modernidad del país ingresó por Barranquilla en su gran mayoría. Entonces, ese es un aspecto que va a estar muy marcado en el discurso, en la narrativa del video. Vamos a ver que es una ciudad con un mayor número de extranjeros en Colombia. Entonces, muchas de las presentaciones en el film van a ser de extranjeros, de empresas extranjeras. Incluso los realizadores de cine o de filmes eran extranjeros, principalmente los italianos, posteriormente alemanes y demás. Vamos a ver que en las narrativas también va a haber una consolidación de una clase empresarial. La historia de Barranquilla se asenta en la historia de los empresarios. Entonces, vamos a ver cómo a través del cine de la época, si se puede hablar de cine, se transmitía una ciudad pujante con un aparato productivo, con una élite empresarial que se independizaba como tal del país, entre comillas. O sea, todo lo que era Barranquilla, incluso no necesitaba llegar a tener aprobación del gobierno como tal. Entonces, eso es también de destacar. Vemos que era un modelo de ciudad diferente en lo que se veía en Colombia. Pues, el nacimiento de la urbanización del Prado también es un ejemplo de esto. Y son imágenes que van a mostrar pujanza comercial, porque en esa época, recordemos, Colombia empieza a abrirse y a beneficiarse de las exportaciones del café. A pesar de que en los años 30, con el crack del 29, del 30, hay un descenso muy claro en las exportaciones, Barranquilla se resiste, se mantiene y sigue esa vocación emprendedora, comercial, progresista, si podemos llamarlo de una u otra forma. Y comienza también a consolidar su aparato fabril. Comienza la industria manufacturera. Entonces, en los videos que vamos a ver, van a ver astilleros, van a ver molinos, van a ver empresas que crean hierro, que golpean el yunque con el martillo, que es también la consigna de nuestro himno. Y finalmente, también, uno de los beneficios que en ese entonces Colombia gozaba era el pago de la indemnización de Panamá por la venta del canal. Entonces, todo este lenguaje discursivo, propagandístico, de un país moderno, progresista, estamos hablando de una ciudad que ya contaba con barrios periféricos o barrios populares. Por ejemplo, a las afueras ya estaba lo que se le llamaba la zona negra, estaba el antecedente de Rebolo, que eran los orígenes de la ciudad. Pero nada de esto lo quieren mostrar a través de la transmisión de los filmes en aquella época. Entonces, gracias a estas imágenes también podemos tener una lectura de esa sociedad. Y bueno, antes de llegar al video, es lo que quería mostrarles, el contexto como tal. Las imágenes nos ayudan también como para entender ciertas cosas que en los documentos a veces se quedan cortos. Entonces, yo para entender gran parte de los escenarios que aparecían en el video que vamos a ver, también tuve que consultar prensa, tuve que consultar archivos notariales, tuve que consultar cartografía de la época para entender calles, planos, porque es una comunicación entre la fuente oral y la fuente escrita. Entonces, en este plano, que es el más próximo de las imágenes, es un plano, digamos que no era un plano estatal, era un plano turístico de 1938, muestran toda la barranquilla que se quería proyectar al extranjero. O sea, esto era un plano como para demostrar qué es lo que era la ciudad en el país. Y fíjense que nada más se centran en barrios como San Roque, Boston, Rosario, no sé si se logra ver un poco. ¿O se ve bien? Bueno, el caso es que gracias a este material documental, pude encontrar o pude datar sobre las limitaciones de la herencia de Johnny Insignare, que es la finca del recreo. Johnny, no sé si me confirma, si tienes la escritura de tu finca. Porque resulta que el barrio recreo es un antecedente de una hacienda, una finca de los insignares, de las familias insignares. Y ahí se pueden ver las delimitaciones de esa, las delicias. Podemos ver la ubicación exacta del acueducto. Todo en un carácter moderno, moderno. Algunas empresas, las construcciones y fachadas de los edificios más predominantes en la ciudad. Todo esto, gran parte de lo que vemos en ese plano, se puede ver en el documental. Entonces, ya no siendo más, los invito para que conozcamos, en compañía de Juan Pablo y Johnny, la barranquilla, perdón. Como estoy en Cartagena, siempre quedo con ese lapso de los años 30. Entonces, no sé, Juan Pablo, Johnny, si quieren decir algo. Aquí estoy yo, no sé si me escuchan. Si me escuchan. Bueno, no, realmente, gracias por esta introducción. Pero bueno, lo que vinimos, yo ya vi el video. Así que entonces ahora le toca a ustedes deleitarse con unas imágenes de la ciudad que muy pocos creo que antes las hemos visto. Bueno, va a haber una marca de agua constante. Eso es propio de estos documentos. Así que nada, de entrada tenemos el muelle de Puerto Colombia. Ya de eso nos vas hablando lo que es Barranquilla. Uno, también la consolidación de los aserraderos. Los aserraderos eran lugares donde se maduraba la madera para todo lo que es el corte, para después exportar, ya sea como tablas o para los vapores también. Este es un plano aéreo. Barranquilla. Vemos el crecimiento de las ciudades en los años 30. Era increíble. Ya eso se ha visto mucho en fotografías. Y va a ser natural que entre una imagen de una ciudad aparezca otra, pero todo está en un sentido... Como esto. Como esto. Buenaventura. Como esto. Estas imágenes son de Buenaventura, el puerto de San Buenaventura. Ustedes pueden buscar en internet el puerto de Buenaventura en los años 30 y aparecerán las imágenes. Incluso gran parte de estas edificaciones que me parecen muy hermosas aún se conservan. Porque digamos que Buenaventura traslada a Barranquilla como puerto después de la apertura del canal de Panamá. Entonces, todas las exportaciones se consolidadan después de los 40 como el principal puerto en el país. Y eso afecta en gran medida el comercio de la ciudad. Entonces, digamos que también es una imagen de mostrar los puertos en el país. Los noticieros mostraban precisamente eso. Como que los avances que tenía Colombia en esa época. Estas son escenas de Barranquilla. Esto no es Barranquilla. Si tienen alguna consulta, una pregunta. No sé si las dejamos para último. Ahí volvemos nuevamente al sobrevuelo sobre la ciudad. Ahí vemos otra vez. Exacto. Vemos también como la integración. La ciudad está desde siempre bien integrada a sus caños. Lastimosamente hoy en día no es así. Pero todo eso de ser una ciudad anfibia fue muy importante para la ciudad. Bueno, en el video vamos a ver que no solo SCATTA va a estar en el tema de la aviación, sino que también van a haber aviones Pan American. Entonces también es una imagen de la ciudad. Yo la primera vez que lo vi, incluso, pues, me imaginaba el sonido del avión. Entraba como en ese plano también de lo que quería. Bueno, aquí tenemos imagen del Prado. O sea, esta casa, la casa de Camilo Aliegro, que hoy en día es una sede de la Rafael Núñez. Este señor tuvo una joyería en el edificio La Napolitana. También son historias que se conectan. Una presentación colegial en el parque de Santander. Imagen muchos. En esa época pudo haber sido del Colegio Lourdes, por la ubicación del barrio. Yo logré encontrar por fotografías que esa avenida que vimos era la avenida Colombia. No sé si podemos parar un minuto aquí. Solo unos segundos para que la gente vea los detalles de la avenida 20 de Julio. Se dice, vuelvo y digo, soy un poco enemigo de las primacías, pero se dice que el primer semáforo de la ciudad fue precisamente ese que estamos viendo. Hay muchas imágenes que nos muestran esta avenida en estos grupos que hablaba Johnny de Facebook y demás. Y este edificio de ahí, donde vemos el letrero, era la importadora de los vehículos Dodge Brothers, la Colombian Trading Company. Y al fondo, no sé si es muy claro en el video, vamos a ver un letrero Nash, que era la competencia de vehículos en la ciudad, aparte de los Chevrolet. Los Dodge, los Nash. Y todo esto se conseguía en esta área. Ahí vemos una fachada del Club Barranquilla también. Pues, podemos seguir. Qué pena. Estos son fragmentos de Cali. Edificaciones muy bonitas que aún se conservan. El centro histórico de Cali. Respecto a la arquitectura republicana también, era importante en esa época. Algunos fragmentos de las vestimentas. El boulevard central del Prado. No hay imágenes del Museo Romántico. La casa Strunz. Esta casa, se supone que pertenecía a la familia Carbonell. Y esta Villa Francia, hoy en día, muy modificada. Aún se conserva, pero creo que está muy modificada. No recuerdo mucho. Al rato que no voy por esa zona. Y bueno, no sé. Esta es toda la zona del boulevard. O sea, la intersección del boulevard es norte y sur. Al fondo se ve el Hotel del Prado. Y esta es la casa de Ezequiel Rosado. La casa del Marco Estulio Amaris. Que es actualmente la sede administrativa de Royal Films. La cabeza es de los Santo Domingo. Este plano me parece muy bonito por todo el detalle que tiene la mansión Trat. Donde empezaba el mundo, según Gabo, la calle San Blas. Toda la actividad del centro, que ojalá algún día vuelva a ser. Bueno, actividad sí tiene, pero veamos la fachada del Teatro Colombia. Hay un dato curioso y es que en ese teatro están las instalaciones, estaban las instalaciones de un arquitecto llamado Amadeo. Es un italiano que hizo la modificación de la... No sé si podemos pausar aquí un momento. Ah, bueno. Les comentaba con lo del Teatro Colombia, un arquitecto italiano que hizo la fachada de la iglesia San Nicolás. Se me escapa el apellido Matrimeli. Bueno, las instalaciones de su oficina quedaban en el Teatro Colombia. Esta esquina, hoy en día, es la esquina del Teatro Rex. Donde está el Teatro Rex. Esta casa era un antiguo hotel llamado McAlpin. Y al lado aún se conserva la fachada de esa edificación de la empresa transportadora de ganado. Que creo que pertenecía a la familia Salcedo. No estoy, si no estoy mal. No sé, sí. O sea, al lado del Rex, esa fachada aún se conserva. Mírense de belleza los detalles. Yo la primera vez que vi estas imágenes, felicité mucho a la gente de retroscopio. Porque me sorprendió el nivel de detalle con el que emularon el edificio El Palmo. Vamos a ver también en muchas de estas imágenes fílmicas y también fotográficas. Cosas, bueno, aparte del aspecto de la vida cotidiana, los vehículos, el transporte, las avenidas. También elementos como los símbolos con los que se identificaba la ciudad. Vemos el Teatro Apolo. El Teatro Apolo venía siendo también como muy popular por la gente que vemos en las entradas. Esta casa es la sede del Antiguo Das. Esto hoy en día es el Barrio Recreo, la Avenida de los Cocos. Esa zona es el Barrio Recreo. Yo digo que es uno de los pocos registros fílmicos que se tiene en ese barrio en esa época. La casa perteneció a la familia Insignales. Que eran propietarios de la finca. Y en esa zona, por esa zona, era muy conocida. Eso hoy en día es la calle 54, si no es mal estoy. Entre Carrera 41 y Carrera 42. El Codeva. Es un teatro en Girardot. Teatro Olimpia, la fachada del Teatro Olimpia. Algunas escenas del Prado. Queda por conocer cuáles eran las casas. Y ya estos son elementos también del comercio. Que también fue uno de los elementos empresariales más importantes de la ciudad. Son el... La imagen del Dugan. Del Banco Comercial y el edificio del Banco Dugan. Claro. Entonces, les comentaba, por lo menos, vamos a ver símbolos. Ah, bueno, esta por todo me parece bellísima. No sé. Vamos a devolverlo un momentico, porque de verdad que es una cosa que llama full la atención. Hasta uno que trabaja ya, realmente como que desconocía la existencia de ese elemento que está ahí. Ah, porque ustedes están viendo ahí. Del acceso al edificio. Sí. Y que en gran parte se ha perdido por este lenguaje de ampliar las avenidas de esa zona y mejorar como el drenaje de los caños. Entonces, qué bonita fachada del Pano. La verdad es que era un edificio que... Entonces, interiores del Colegio Barranquilla. Y ahí vamos a ver uno de sus directores, el doctor Jorge Abello. La Silo San Antonio. La imagen de San Roque también. Parecía fantástica. Se dice que el arquitecto fue muy influenciado en la Catedral de Milán, sobre todo por las puntas en su construcción. Y también hay unos elementos religiosos, Pío XI, en esta imagen, que fue, bueno, Juan Bosco. Esta escultura es del Colegio María Auxiliadora. Pues la imagen de San Roque, patrono de la iglesia. Que vimos anteriormente. Me llama la atención en esta imagen de San Nicolás. Es que el remate de las torres no se había finalizado. O, bueno, cambió. No sé, nos puedes decir la capilla del Colegio Bifi. Muy linda. Que fue hecha por... Estuvo modificado o intervió o madenés. La iglesia de San José, los hermanos jesuitas, frente al Parque Centenario. Fíjense la fachada. Muy diferente en una construcción de ladrillos muy imponente. Ahí estaba en construcción el tejado del colegio. Todo este comercio de estivas y de madera para la exportación y para el consumo local. Más que todo para el uso en los vapores. Porque las calderas de los vapores se alimentaban mucho de la madera. Que venía principalmente de Sincerín. Barranquilla comenzó su manufactura, aparte del tabaco, en las estivas, en los aserraderos. Tenía todo un componente obrero con la elaboración también del cemento. Vamos a ver que para 1951 hay otro registro fílmico de igual dimensión de la ciudad. Donde se le hace como una imagen o un comercial a cementos del Caribe. Y se muestra cómo la ciudad también producía este elemento desde los años 30. Esta empresa tuvo origen en Barranquilla. Solo que la edificación no corresponde a la ciudad de Molinos del Caribe. Se desconoce el lugar exacto, el Hotel del Prado. Ya vemos un barrio del Prado bastante consolidado. Yo lo que tengo como duda es que no sé si en los inicios el barrio del Prado podían instaurarse semáforos. No sé si dentro de las políticas del barrio, esa pregunta que ve ahí como... Las procesiones religiosas del Corpus Christi. De esto hay fotografías que muestran precisamente esa esquina con la tradición del Corpus Christi en Barranquilla. Puerto Colombia. Toda la mini ciudad portuaria que se construyó en torno al muelle. Esta es la estación de la aduana. La aduanilla de Puerto Colombia. Pues digamos porque había... Toda la construcción en madera me parecía... Muy interesante. Yo creo que por eso gran parte de lo que hoy en día es Puerto Colombia no se conservó mucho porque sus construcciones fueron como un ligado a eso. Los vagones de pasajeros. En el registro de la fundación hay un video que se llama Ferrocarriles Nacionales. Es como un largometraje de más de una obra donde muestran todos los fragmentos de los puertos del país. En esa época, en los 40. Esta portada me parece hermosa. Menos mal que aún se conservan las instalaciones del acueducto moderno. No sé si tienes algo que comentarnos del acueducto Juan. No, este es el acueducto, digamos, nuevo en la ciudad. Recordemos que la ciudad lo que tenía anteriormente era como unas tanques o unas piletas por las cuales se abastecía por el tema de gravedad. Una de estas piscinas o estanques del acueducto estuvo ubicado donde actualmente está la catedral. Que de hecho le da el nombre de la calle, el tanque a la carrera, sí, a la calle 53. Y otro de estos tanques que como el que vemos al fondo también que estuvo ubicado en el patio del edificio Bellas Artes. Era el que surgía también de acueducto a la zona del Prado, lo que actualmente es Prado. Entonces, este es como las nuevas instalaciones del acueducto de la ciudad. Recordemos que todo este tipo de obras de los servicios públicos fueron, entre otras, pues digamos, administradas por el señor Samuel Molopiter. Y que mucho de esta infraestructura de los servicios públicos en la ciudad se logró gracias a la gestión de personas como Parrish, como Carparrish. Que pues entre otras cosas buscaban precisamente eso, llevar unos servicios públicos domiciliarios modernos a una ciudad como la nuestra. Sí, creo que esto se pudo lograr para un préstamo que se hace a un banco en Chicago. Correcto, con la banca de Chicago. De hecho, este es el tanque de las delicias. Por la posición del video, este es el tanque de las delicias. Sí, por la altura también del espacio. Se aprovechaba el tema de la gravedad, por supuesto, para irrigar y miren los jardines del acueducto. Muy, muy bonito, muy bien. Hoy en día se conservan en sus jardines, de pronto no tanto con esa ornamentación, pero se mantiene la edificación con la fachada neobarroca que tiene y que tiene un elaborado así todo. Y toda la indumentaria de estas calderas y estas máquinas tenían que ser su combustión con maderas. Entonces también es un poco mostrar el tema de los aserraderos ligados a la industria de las maderas en Barranquilla. Hoy en día creo que podemos tener una imagen de una dialéctica pasado-presente, tal cual con los tanques estos de depuración de aguas. Bueno, aparte de imágenes del aparato industrial, vamos a tener eventos sociales en la ciudad. De los que pude datar o reconocer, solo pude ver dos. Uno, un evento que se realiza en Barranquilla entre la delegación o una delegación, no se sabe si eran ministros o empresarios, entre Panamá, Barranquilla, perdón, Panamá, Colombia y Estados Unidos. Entonces se realitan algunos actos para esa delegación y la inauguración de la avenida o de la carretera de la vía entre Puerto Colombia y Barranquilla. Es la estación de bomberos en el centro histórico ubicada en la calle San Blas, al lado de la gobernación. Los Chevrolet Fire Truck modelo 1929. Estos eran camiones Chevrolet, los pueden encontrar en internet Fire Truck importados. También por Herlane, por los Herlane. De esos hay archivos que muestran influencia de esta familia en la creación del cuerpo de bomberos. Esta es la Plaza Elbers, por donde está la estación Montoya. Y una demostración de los bomberos. Los bomberos, pues el cuerpo de bomberos en Barranquilla fue inaugurado en el año 29. Entonces puede que estas imágenes sean muy como de animosas a esa fundación o a demostrar la novedad de los hidrantes en la ciudad. Y estas son las áreas del puerto. La zona de donde atracaban en los muelles nacionales, el puerto fluvial. Vamos a ver compañías que operaban el monopolio de los vapores en gran parte del país. Habían operaciones, se pueden registrar en varios textos de la época, operaciones de hasta 40 o 50 vapores en la ciudad. Y eran los mismos que viajaban en todo este recorrido por el río Magdalena. Una de esas compañías era el monopolio de la compañía antioquiana de transportes. Ahí está el edificio. Y todo el movimiento en torno al puerto era impresionante, realmente. Esto es un incendio que ocurre en un vapor. Recordemos que los vapores eran impulsados por madera, por caldera, y era muy natural de que de un momento a otro estallaran, explotaran. O sea, la industria de los vapores también fue muy fragmentada y fue muy artesanal. Qué bonito esa imagen. Aquí está la plaza de San Nicolás, la estatua de vuestra de Bolívar. Esta foto también está tomada, bellísima, porque es la toma del edificio del cuartel, aún con la existencia, perdón, del edificio Palma, aún con la existencia del cuartel general en todo el centro histórico de la ciudad. Entonces, esto es básicamente lo que actualmente es la plaza de Bolívar. Ese edificio es demolido para darle ese espacio a la nueva plaza de Bolívar que hoy conocemos en el centro de Barranquilla. Esto básicamente viene siendo como esa placita que genera el paso de Bolívar frente al edificio del Shopping Center. Eso también es como elemento de memoria. A ver, el cuartel no estuvo donde está el edificio Palma. El cuartel estuvo delante del edificio Palma, como lo podemos apreciar aquí en esta parte del video. El cuartel estuvo delante del edificio Palma y posteriormente, digamos, cuando es demolido en el espacio del edificio del cuartel es que se construye la nueva plaza de Bolívar. El edificio que estaremos viendo a mano derecha es lo que actualmente se denomina el Shopping Center, el famoso centro comercial. Correcto. Incluso en las primeras escenas del Palma se ven como una... No, se ve tapiada la plaza de Bolívar, el parque que se hizo ese jardín, porque supongo que estaba como en eso, en temas de construcción en aquella época. O demolición. Monumento a la aviación en el barrio Prado. Bueno, ya esto muchos conocemos, sabremos la historia de este monumento. El Hotel Moderno. El Hotel Moderno. Aún se conserva, solo que se modificó bastante su fachada y unas cervezas que no caerían mal el domingo. ¡Qué pobre! Este portón hermosísimo, lástima haber perdido esta belleza en la plaza del Parque Centenario, al frente de la iglesia de San José. Esto realmente era un parque que entraba como en fraternidad o en diálogo con la independencia también en Cartagena. O sea, las fechas de construcción de ambos parques eran continuas, 1910-1911, y ese monumento lo realizó un barranquillero llamado Patrocinio Galofre, y se inauguró un 20 de julio de 1910. De eso hay fotos y documentos que se habla mucho de que el constructor lo hizo a punta de manos y palustres. Monumento a la bandera. Este es lo que les comentaba de la reunión en la delegación. Fíjense que en la mesa central están algunas banderas de Panamá y otras de Estados Unidos. Se sabe que fue un evento realizado en Barranquilla, porque esto es la continuación de un video que se encuentra en el archivo de la Fundación que habla precisamente de este evento. Solo que no he podido conseguirlo y poco se ha escrito en base a qué evento social pudo haber sido en la ciudad. Y el lugar en cual se pudo haber realizado. El lugar como tal, posiblemente, no sé, especulando, pudo haber sido algunos salones del Club Barranquilla, que era como el edificio más imponente como para este tipo de eventos, o algún, no creo que haya sido el Hotel del Prado, que también tenía como la infraestructura. Digo que era uno... El Hotel del Prado, los exteriores son, mejor dicho, inconfundibles. Sí, entonces, posiblemente. Incluso diría que hasta el que se pone de pie es Scott Parrish, por las características físicas. Es muy parecido, pero es solo una hipótesis, algo que falta todavía. Y es algo que también nos invita a eso, a poder tener lecturas de la sociedad en esa época. Por ejemplo, calles tapeadas, o zonas con adoquines. Se pudo rastrear que si era Barranquilla, por el cuerpo de policías que está tocando en la banda sonora. Algunos personajes, la vestimenta de la época es también de trópico. Fíjese la elegancia. Habían unos elementos que hoy en día... Uno pensaría que es por temas de que la persona está haciendo homenaje a un difunto, que es una cinta que llevan colgada en la manga. Esa prenda de vestir en inglés se llamaba Sleep Garders, que era algo así como liga de manga. Y hay muchas personas que por puro azar o barranquillero llevaban su liga de manga para verse más finos, más pulidos, más pulcros. Era un elemento de distinción social también en la vestimenta. Porque pues casi todo el mundo en esa época vestía, digamos, hoy en día elegante. El color blanco también. Bueno, que un consumo de lino. Bueno, y si nosotros vemos en directorios comerciales o en la prensa como tal, en Barranquilla, había muchas empresas o fábricas de sombreros. O sea, el uso de sombrero en la época era un adorno infaltable en la vestimenta, en las sombrerías, incluso algunas italianas también. Podemos ver mucho el uso del sombrero de toquilla en la época. Era la palma con la que se elaboraba el sombrero. Esta es una imagen de Cali. Es decir, es una iglesia central. Ya nos restan 20 minutos. No sé si, pues, hay alguna pregunta, una consulta. Bueno, de hecho, los usuarios han hecho comentarios de todos, tú sabes, mirando, ah, bueno, aquí volvemos nuevamente al Parque Centenario, a la iglesia de San Juan. Al Parque de San Juan de San Juan. A esas celebraciones, posiblemente se fragmenten al centenario de ese evento. La indumentaria árabe está claramente, esa señora es de acervo sirio libanés, por la ropa, las facciones físicas. Esta imagen corresponde a Panamá. Este es parte del Centro Histórico de Colón. Entonces, hay unas, perdón, de Ciudad de Panamá, hay unas edificaciones que aún se conservan, como el Palacio de la Gobernación de Panamá. Estas imágenes, algo nos muestra o nos habla de ese asunto en el video interior con el evento social. de la ciudad. Espero algún día ver qué fue lo que ocurrió acá y poder un poco. Realmente, pues, la documentación fílmica en el país está, solo que nunca se ha utilizado, o es poco lo que se utiliza ella como una fuente en la construcción de la historia, ya sea de ciudades como Barranquilla, Cartagena. Entonces, digamos que hay que ver con una bastante mirada crítica estos elementos, porque también podemos caer en falsas pistas para rastrear un poco la historia de la ciudad, pero así podemos entender un poco nuestro pasado, tener unas conclusiones más claras en torno al presente. Estas lanchas, hay muchas crónicas de viajes, porque resulta que todo esto nace buscando fuentes en las crónicas de viajes, que hablan mucho de cómo los pasajeros que venían en los transatlánticos, en los buques de gran calado, tenían que ser recogidos kilómetros o millas más lejanas al muelle para poder ser llevados a la ciudad. Entonces, entre muchas otras actividades de la ciudad, pues, la más primordial o una de las más importantes fue todo el comercio fluvial. Entonces, estos minutos van a centrarse más que todo en la importancia de los caños, el movimiento de los vapores, de cómo en aquella época se preocupaban por la conservación, la limpieza, el calado de los caños, de que hubiera, pues, circulación en ese entonces. Y, pues, tenían dragas propias de la ciudad que podían encargarse un poco de eso, del mantenimiento constante de los caños de la ciudad, principalmente del caño de las compañías. Remolcadores también, ferries para... Ahorita vamos a ver también, pues, el atraque de astilleros, también para la reparación de estos vapores y estos buques, las dragas, como les comentaba. Hoy en día es troncalido tener una draga para medio limpiar... Medio mantener... Entonces... Sería muy importante o muy bonito volver a ver también la historia o la ciudad hídrica que nació en torno a sus caños. Así es. Estos caños o estos brazos del Magdalena que se ingresan a lo que actualmente es nuestra ciudad y que, bueno, Barranquilla realmente es... Es una hija o es una ciudad que nace por sus caños, más que por el río, porque la ciudad como tal no está... O por lo menos no nace al pie del Magdalena como tal, sino de los caños, que son su génesis realmente. Claro, claro. Tuvo que idearse un recurso técnico para poder también tener un acercamiento al río y al mar, por supuesto. La diferencia, por supuesto, Hernán, del tema del ancho de los caños antes... El ancho, el ancho principalmente. Yo creo que en el video, no estoy seguro, no me acuerdo ahora, llega hasta lo que anteriormente se le llamaba el camellón Bastidas. El paseo Rodrigo de Bastidas, sí. Sí, entonces vemos, por ejemplo, la amplitud en esa zona y todo el flujo de canoas y eso en torno a los mercados es impresionante. Y la limpieza, bueno, también. Estas escenas eran hermosísimas en esa época. Mira cómo dragaban en esa época. Sí, los mantenían. O sea, había una preocupación del municipio por el dragado de los caños, cosa que, por supuesto, hoy se perdió. Y además de la errónea situación de la canalización, porque además los canalizan como si fuese un arroyo más y eso le redujo su margen natural. Y bueno, hoy en día es bien sabido por expertos en el tema que, digamos que los caños, el agua no fluye o no circula como antes, por supuesto, porque no tiene las mismas condiciones que originalmente poseían estos cuerpos de agua. Correcto, correcto. Se pierde mucho el cauce. Y bueno, también esa secta de progreso y de expansión industrial en esa zona también eliminó gran parte de los caños para rellenarlos y reducirlo para las construcciones. Que también fue un espacio muy reducido porque a la final la industria en esta zona empieza a decaer un poco y se genera ya el daño ecológico como tal. Entonces ya. También en esta área hay fotografías. Bueno, eso es más o más aledaño al mercado. Da los encuentros de los barranquilleros para llevar a lavar su ropa, las lavanderías públicas, las lavanderas en torno a la zona del mercado. ¿Cómo esas mujeres podrían sobrevivir en torno a lavar la ropa? De eso hay postales y fotografías donde se ve la imagen del mercado y las lavanderas en esta área que incluso hasta los 30 se conservaba todavía esa práctica. No sé si en este video o en otro se ven todo eso, la gente llevando los bultos de ropa para que fueran lavados en esta área. Había unas dinámicas muy bonitas en torno a los caños, a los brazos del río Magdalena que valdría la pena algún día recuperar en una ciudad como la nuestra. E inclusive la recuperación de los caños iría de la mano o tiene que ir de la mano con una redefinición urbana de todo esto porque por supuesto nos tocará renunciar a mucho de lo que actualmente tenemos construido como ciudad en este tramo para que los caños puedan recuperar nuevamente o nuevamente no, puedan recuperar su cauce natural. Es decir, hay una serie de operaciones urbanas que se han realizado de ampliación de calles, de inclusión de márgenes del caño a sectores de la ciudad que de alguna u otra forma deberán volverse reversibles para poder lograr generar nuevamente este espectáculo natural que tenía la ciudad. Claro, y eso conforme a si vale la pena recuperarlo porque con toda esta política también de recuperar la navegabilidad del río Magdalena no veo tan factible, no creo que eso sea tan factible. Vale resaltar que estos vapores algunos eran industriales y otros de pasajeros. En su mayoría todos los que estamos viendo aquí eran vapores comerciales. Los de pasajeros eran como más ornamentados y eran más cerrados como tal, eran como más adecuados. Sí, como el famoso vapor David Arango. Correcto. Así es. Y ahí salimos un poco de las escenas. José Ulises Osorio, gobernador del Atlántico en ese entonces. Este puente, pues no sé hoy en día cuál sea o dónde esté ubicado. Tiene que ser en alguna parte. Esta es la zona de los muelles nacionales que colindaba cerca del edificio de la aduana, en cercanías al edificio de la aduana. Correcto. La antigua compañía de transporte de Colombia también en esa zona estuvo ubicada. Ahí hubo asieros. Veamos, miren las áreas del mercado. Esas dinámicas comerciales tan increíbles que había. Esto correspondería a lo que actualmente viene siendo como la zona de Bajanquillita, más o menos, lo que actualmente... Correctamente. Correctamente. Solo que como... Yo un poco más... seco. ¿Cómo pasa el tiempo hablando? Ya nos quedan 10 minutos. 10 minutos de video, sí. Sí, espero... Vale. No sé que se me hace más eterno, pero espero que la gente haya disfrutado hasta el momento de las imágenes que haya valido la pena quedarse aquí domingo con nosotros. Sí, sí. Es que si Bajanquilla es una ciudad que vale... Más que valer la pena, Bajanquilla vale el orgullo. Vale el orgullo. Las presentaciones colegiales en la época, yo estoy con la idea de que eso probablemente era el colegio Lourdes en alguna presentación de la época. Y ahí sí, los barranquilleros de antaño podrán esclarecernos un poquito más las imágenes. Porque las de blancos son niñas. A la final son... Entonces es un colegio mixto también, porque al fondo vemos son los varones vestidos con austral. Volvemos a las imágenes de Buenaventura. Son imágenes del muelle de Buenaventura. Es una fiesta en Barranquilla también. Yo juraba que ese señor fue mayor. Muy parecido, pero no lo es. Y una fiesta de carnaval, de hecho. Pero los niños tienen que ir. Esperemos en próxima ocasión, no sé si sea para en otro espacio o el próximo festival, mostrar otro video de la ciudad, donde también se celebren los atos de carnaval en esa época. Que sorprende mucho que no es muy distinto a lo que hoy tenemos. Y el carnaval desde siempre ha sido para las helis, y también este es el edificio Eckhart. Los distribuidores de camiones Chevrolet y carros Buick, pero no, esos vehículos. ese es el detalle del piso ya pasaron las imágenes del piso tienen que ser las instalaciones del edificio las mujeres el uso de las azoteas en el centro histórico pareció una maravilla en estos días que estábamos hablando con el edificio de la Napolitana o que los propietarios tengan un proyecto de recuperación en la azotea eso desde siempre se ha usado como espacios sociales las azoteas de los edificios del centro histórico y el muelle el descenso de muchos inmigrantes por las características físicas de las personas veleros buques trasatlánticos los primeros cruceros de Colombia llegaron a Barranquilla cruceros turísticos como tal llegaron a nuestra ciudad esto es un acto ceremonial en Puerto Colombia también es un homenaje que se le hace a alguien fíjense el cliché de la ropa si yo no sé esa gente como hacía para poder vestir de blanco con esa con toda esa perifernada porque yo personalmente siento que pongo una camisa blanca y me ensucio de todo o sea saco las llaves de la casa me ensucio de blanco si total yo no sé cómo lo hacen pero igual el blanco era sinónimo de frescura pues es un efecto también climático ahí la hora de fondeo de los barcos siempre siempre fue un poco escabrosa la navegación pero sin embargo siempre se ha puesto a nuestra ciudad a pesar de que para la época también bahías como la de Cartagena podía modernizarse realmente este evento si de él hay mucha documentación y está datado es la inauguración de la avenida Puerto Colombia Barranquilla me refiero a inauguración en el sentido de ya digamos una especie de pavimentación de mejoramiento de la vía como tal vehicular entonces hay toda una caravana de vehículos hay incluso una fotografía de ese evento esto fue en época del gobierno de Juan B. Fernández que a la vez también fue fundador del Heraldo fue un director del diario del Heraldo el diario Heraldo sí y también la articulación y esto nos está llamando también al fin de los ferrocarriles al fin del transporte férreo que ya comienza la proyección en los 30 de las carreteras y comienza a reducirse el precio en la movilización de las mercancías volvemos a Prado nuevamente Prado nuevamente supongo que la caravana regresa a la ciudad pasa por Prado porque es el mismo evento de hecho la vía primitiva de Puerto Colombia es la prolongación de la carrera 51 de 53 así que debió ser en el mismo sector y volver hasta acá bueno no podíamos dejar por fuera la aviación increíbles este veranillo ahí vemos los edificios las oficinas de la SCATA en veranillo y los aviones ahí sí de pronto a personas que tengan más conocimiento de qué tipo de aviones se utilizaban en la época de los 30 a los 40 por medio de la SCATA y recordemos y como ya habíamos hablado con el tema en charlas anteriores la SCATA aparte de ser una empresa de transporte de correo y pasajeros también trabaja mucho lo que era la cartografía la fotografía aérea y era y era también hay muchas tomas de estas partes de Colombia que son tomas aéreas que fueron realizadas por la SCATA sí de hecho de hecho no hay que olvidar las fotografías aéreas que tenemos de Barranquilla en la cual pues bueno generando cualquier cantidad de conjeturas hasta dicen que los alemanes nos cogieron de conejillo de India para ir probando el tema de las de las fotos de espía para la segunda guerra mundial porque eso también se ha generado cualquier cantidad de teorías sobre eso y que finalmente después del 38 o la disolución de SCATA o el fin de SCATA está en torno a eso a la segunda guerra mundial fíjate esta empresa de mosaicos viene a ser interesante saber cuál fue la industria legionaria el hotel Victoria en la emblemática calle de San Blas es que si vemos siempre todo lo que tenga que ver con progreso era en esta área en esta zona todo lo que fuera como emblemático ostentoso moderno vanguardista estaba en esta área el uso de las azoteas nuevamente ese era el hotel Victoria si eso es algo que desafortunadamente hemos descontinuado nuestra ciudad el aprovechar las terrazas las azoteas o sea hemos condenado a la ciudad a placas y placas de concreto en lugar de darles un mejor uso de todos esos espacios exactamente bueno y finalmente nuevamente retoma este tema de los aserraderos en la ciudad todo este aparato comercial ya estos videos nos muestran es de una ciudad que deja de ser importadora de muchas cosas para también crear manufactura y crear un empuje fabril de fábricas de empresas de mano obrera este los videos que están en el archivo de los hermanos ACV2 muestran a Barranquilla como tal así la industria de laboratorios hay un video en el año 51 donde va a mostrar los principales laboratorios que habían en la ciudad como el edificio Lua no sé si donde se producía la sal de fruta Lua el edificio Key también donde se producían unas pastillas analgésicas entonces esta fase del 30 hasta el 50 Barranquilla también se se distingue un poco por su fuerza fabricante su empresa su fuerza manufacturera y bueno ya estamos ya a cierre del video si ahí está la gente madurando los troncos y bueno esto ha sido todo para el deleite de los Barranquilleros en la noche del día de hoy así es aquí estamos aquí está Johnny nuevamente aquí está Hernán ¿cómo estás? pues bueno no realmente es como si lo hubiese visto por primera vez yo creo que que es un material y quiero realmente Hernán darte las gracias por compartir yo creo que en estos cinco años de festival eso ha sido lo interesante de la sinergia ciudadana que hemos logrado en cómo cada quien o hay muchas personas interesadas en conocer la historia y en investigar ese pasado de Barranquilla pero lo importante es compartirlo y visibilizarlo porque de esa manera generamos identidad generamos arraigo y sobre todo que hay nuevas generaciones que sí están queriendo conocer ese pasado y pues una cosa es ver una foto del edificio Palma pero otra es estar ahí con una imagen en movimiento en un costado ver el grado de detalle de molduras y es imaginarnos y pues por 40 minutos poder lograr viajar a ese pasado de oro de una ciudad pero a mí lo que me parece también y que me gusta es que algunas de las cosas que estamos viendo hoy todavía son susceptibles de renovación como lo decías ahorita el tema de las azotas es el tema de la napolitana que es el tema de que todavía podemos tener en este presente un edificio de la época y que así como en la napolitana también hay otros edificios que podemos soñar con un con un centro histórico y con una barranquilla con inmuebles históricos recuperados entonces nuevamente pues te doy gracias por compartir este documento y pues la invitación es a investigarnos y a seguir conociéndonos porque eso realmente nos da unos soportes muy fuertes para poder seguir construyendo un futuro de barranquilla y también pues a Juan Pablo por tenerte aquí esta obra trabajando realmente creo que todos estas imágenes y lo hacemos con todo con todas las ganas del mundo y poder por así decirlo porque yo creo que muy pocas personas creo que han podido tener el placer de ver estas imágenes y pues hoy lo logramos por medio de esta transmisión con toda nuestra nostalgia de la nostalgia correcto bastante nostálgico de estar un domingo ocho y media viendo videos viejos de barranquilla eso es ser bien nostálgico la que nos mantiene aquí total total bueno no sé si hay alguna pregunta finalizamos exacto si alguien tiene alguna pregunta pues es el momento lo importante pues que este video queda queda ya para la eternidad y pues la gente lo puede consultar sabiendo que son imágenes que hacen parte del patrimonio fílmico colombiano y pues que su uso no puede ser comercial sino es netamente académico como lo hace hoy día la quinta versión del festival exactamente entonces en todo caso cualquier consulta o algo queda ahí en los comentarios y más adelante la gente desea seguir en la consulta del video claro que sí bueno entonces estamos por finalizar una otra actividad les recuerdo que nos quedan dos actividades para finalizar el mes del patrimonio de esta quinta versión del festival no conocí el palma nos volvemos a ver el día martes pues tenemos una actividad de cultura popular y carnaval que va a ser pues transmitido desde el museo de carnaval en alianza con carnaval de barranquilla entonces pues atentos a nuestra programación atentos a nuestras actividades una vez muchas gracias a nuestros invitados y a todas las personas que pues que estuvieron con nosotros en la transmisión nos vemos chao feliz noche domingo gracias gracias Gracias.